El candidato a la alcaldía de independencia por el partido político Perú Patria Segura, Jimmy Anaya, sigue visitando los diferentes sectores de la zona rural. Esta vez estuvo en el caserío de Sextecpampa, del centro poblado de Monterrey, donde escuchó sus principales necesidades de la población. Los pobladores mostraron su apoyo al joven candidato a la alcaldía de independencia. Entre tanto, Jimmy Anaya reafirmó su compromiso con los habitantes de la zona rural, enfatizando a concretizar sus proyectos de saneamiento básico, canal de irrigación, entre otras necesidades que cuentan los pobladores de la zona rural. La carretera que está mal hecha, la carretera que está olvidada. Yo no puedo ofrecerles pista porque sería mentirles. Ya muchos nos han venido haciendo todo la vida, nos han dicho que van a hacer pista, pista y nunca han hecho. ¿Saben por qué? Porque justamente han aprovechado una campaña electoral para ilusionar a las personas y después al final no han terminado haciéndolo. Porque justamente son mentiras. Lo que nosotros sí estamos ofreciendo, lo que realmente van a poder hacer es un afirmado. De ahí empezaremos poco a poco gestionando, tocando puertas a los ministerios quienes son responsables y tenemos que involucrarnos a ellos para que inviertan en nuestra pista.